Bueno, hoy empezamos todo este análisis del nivel de poder de cada uno de los boxadores que han aparecido desde Rocky I hasta la reciente estrenada película Creed III. No solo se tomará en cuenta las características de pelea del boxador, sino también su motivación y determinación para establecer su nivel de poder. Empezamos por la película Rocky I y con nuestra protagonista Rocky Balboa de 30 años, que es un boxeador zurdo amateur que se gana la vida peleando contra boxeadores de su estándar en la clandestinidad y con civiles ya que es el matón de un prestamista. Desde primera impresión, su estilo de pelea de Rocky es muy descubierta, ya que permite que el rival conecte con facilidad golpes en su rostro. Es carente de técnica, equilibrio y defensa, aunque tiene gran resistencia y agresividad, lo cual lo hace muy peligroso para sus similares, pero no para grandes profesionales, así que su nivel de poder es muy bajo. Rocky no está contento con su vida. Mickey, el entrenador del gimnasio donde asiste, admite que tiene potencial y sobre todo corazón para luchar, ya que siempre obtiene la victoria con escasos rounds, y un día su vida dará un giro de 180 grados, ya que el campeón mundial de peso completo, Apolo Crick, le dará la oportunidad de ser el próximo aspirante al título. Entrenado ahora por Mickey, Rocky pasará por un entrenamiento totalmente desconocido para él, el cual se enfocará en el poder ofensivo, tener oculibro en su postura y aumentar su resistencia, al final para llegar ante el campeón Apolo Crick y darle la sorpresa más grande de su vida. Aunque no se muestra el entrenamiento de Apolo al momento de pelear contra Rocky, se caracteriza por tener rapidez, agilidad, gran técnica tanto en las manos como en el juego de pies y precisión. Apolo desborda en confianza, y esto le pasa factura de pronosticar en vencer a Rocky con tan solo 13 saltos, la pelea se extiende hasta 15 intensivos rounds, donde por decisión unánime el campeón conserva su título, y visto esto ambos están al mismo nivel. Las cualidades de Rocky que resaltan es la motivación, esa mirada de tigre para derrotar a cualquiera que se suba al cuadrilátero y su inhumana resistencia. Por otro lado, Apolo es muy inteligente y experimentado, con ya haber ganado 46 encuentros tiene una técnica muy polida, pero ser el campeón lo nubla en confianza. Ahora pasamos a Rocky 2, teniendo los dos mismos boxeadores como protagonistas. Una revancha llegará 1, porque Apolo se siente frustrado de no haber humillado a Rocky, y la gente cuestiona su título, y 2, porque Rocky le cuesta aceptar la vida de civil, y lo único que sabe hacer bien es boxear. Además que tendrá un hijo pronto, así que las motivaciones para conservar y conseguir el título de peso completo son muy distintas. Primero, el entrenamiento de Apolo es muy común, está aún en su zona de confort en su gimnasio privado. No se somete a gran presión, ya que para él solo le basta con refrescar su técnica y velocidad. Conserva un físico estupendo y una fuerza estudiada por Mickey en su encuentro con el semental italiano. Ahora Rocky pasa por dos etapas. Al inicio es muy flojo porque está distraído por el embarazo de Adrian, prácticamente es como si no entrenara. Todo esto cambia una vez que nace su hijo Robert. Rocky se deja de pendejadas y empieza a entrenar como una bestia. Someterá sus músculos a soportar el dolor. Tendrá un aumento de velocidad gracias al pollo. Tendrá técnica de ritmo en los brazos y sobre todo reforzará la resistencia en todo el cuerpo. El día de acción de gracias es escogido para la pelea y Rocky sigue la estrategia entrenada por Mickey de pelear con la derecha para tener mejores resultados. Sin embargo, esto no sucede así. Ya que Apolo demuestra todas sus características de campeón, aunque no tenía el ojo de tigre en su entrenamiento, su perfecta técnica apalearía a cualquier contrincante en el ring. Rocky soporta cada maldito round recibiendo puñetazo tras puñetazo y cada vez que tiene oportunidad conecta golpes de gran poder hasta que llega el momento de volver a la zurda y utilizar ambos brazos, cosa que Apolo por el desgaste no puede soportar y termina perdiendo ante la superior resistencia de su oponente. Con eso se demuestra como Krik tiene un aumento de poder, pero ligeramente por debajo del poder de Rocky. Cabe decir que este no es el prime de Apolo, seguramente fue muy superior, pero acepta a Rocky como el nuevo campeón de peso completo y se retira del boxeo. Ahora, como nuevo campeón, Rocky tendrá que defender el título numerosas veces en Rocky III. El semental se la pasará madreando a cualquier contrincante que se le presente, pero a la distancia un desconocido observará con descontento sus victorias, ya que Rocco no queda todo demasiado fácil. Claver Lang es el próximo boxeador a analizar en este universo, y a primera vista, si de Rocky es la resistencia su mayor característica, Claver tiene una fuerza y pegada descomunal, tanto así que manda a volar a cualquiera. Y sí, se ve que Rocco está pasándola bien mientras defiende el título, pero a la vez Claver no para y para de entrenar a pesar de ganar todos sus encuentros. Ahora Rocky tiene muchas cosas que perder, dinero, propiedades y hasta su familia, y poder perder todo eso genera miedo en un hombre, así que el retiro temprano es lo que quiere hacer Rocco. Por otro lado, Claver no tiene absolutamente nada que perder, él solo tiene hambre del título de campeón, y tras molestar a la nalga de Rocky, ya sabemos lo que somos capaces los hombres por una nalga, Rocco acepta al retador. Pero Mickey no quiere ayudarlo a entrenar porque le revela la verdad. Rocky, a causa de obtener el título, ha perdido el espíritu de lucha, y el Ojo de Tigre se ha vuelto complaciente con los retadores, los cuales eran buenos boxeadores, pero también escogidos por Mickey porque ellos también han perdido esa motivación. La preocupación de Mike es que Rocky pierda no solo todo lo que él teme, sino también su reputación y que lo lastimaran gravemente. Mickey otra vez lo entrena, pero sucede lo mismo que le sucedió a Polo en las dos entregas anteriores, y peor aún, Rocky es un puto showman, que entrena para dar entretenimiento a su público en vez de superar sus características de pelea. Al otro lado de la ciudad, Claver, en plena soledad, está que suda sangre para poder pegar como bestia y aguantar lo más que pueda, pero no se le nota ningún entrenamiento de técnica o ritmo. El día del encuentro llega y sucede algo inesperado, Mickey sufre un atentado y no podrá cochear a Rocco, así que resalta una gran debilidad de Rocky, que es el miedo de no poder pelear sin un entrenador. Rocky no es autónomo, depende de la guía de un coach para tener confianza en cada salto. Por todo esto, el nivel de poder de Rocky Showman es inferior a la de su versión pasada, y en cuanto a Claver Lang, supera con creces el nivel de las versiones de los boxeadores ya vistos. Claver es mucho más fuerte y agresivo con su estilo de pelea. Rocky solo entrega puños similares a como les daba a sus contrincantes menos calificados que él, además que estaba emocionalmente inestable por la salud de Mickey. Rocco solo dura tríces altos y es mandado a la lona humillantemente. Suceden cosas después de esta pelea. Mickey fallece y Rocco está enojado porque su figura representa una mentira. Pero al rescate sale Apolo Creed, que reconoce todos los factores por los que Rocky perdió, y ofreciéndole su ayuda para que él sea su nuevo entrenador. Al igual que hace años, Rocky pasa por dos etapas en su entrenamiento, siendo la primera floja, sin motivación, frustración y miedo. Pero esta etapa termina cuando Adrian desahueva a Rocky obligándolo a dejar el miedo, así que otra vez Rocco se deja de pendejadas y empieza a aprender de Apolo. Vemos como esta versión de Rocky será peligrosísima. Apolo le enseña movimiento en el ring, equilibrio en los pies, tener técnica en los combos, ritmo, y ahora una mayor velocidad recupera su fuerza. Pero, haciendo un análisis del entrenamiento de Apolo que le enseñó Duke, se basa en la habilidad, técnica y velocidad. No en la resistencia y la fuerza, pero estos dotes faltantes lo recupera Rocky junto a su motivación, cosas que ya tenía. Lo vuelvo a decir, esta versión de Rocky by Apolo es peligrosísima, lo tiene todo y lo demuestra en la rebacha contra Clover Lang. Rocky le mete un baile de japs a su alrededor que Lang no se atreve a dar ningún movimiento, porque sabe que no conectará ninguno. Es una combinación del estilo de pelea de Apolo más la fuerza de Rocky. Lo peor aún es que este Rocky esquiva los ataques, evitando el desgaste. Si la fortaleza de Clover es la fuerza, no le sirve de nada porque es demasiado lento. Ahora, la debilidad del estilo de Apolo es el espacio cerrado y son las esquinas. Clover llega a corralar a Rocky en una esquina, castigándolo con poder, haciendo que Rocky vuelva a su estilo clásico de resistir golpes. Acá vemos la evolución de Rocky. Rocky ha recuperado la resistencia inhumana que tenía por aguantar una paliza de poder directa y luego cambia nuevamente el estilo de pelea de Apolo. Rocky ahora es un boxeador inteligente, dotado con las mejores características físicas, estratégicas y psicológicas. Es imposible de derrotar a menos que se enfrente a un robot o a una aberración creada por la ciencia. Clover desgasta toda su fuerza y energía conectando poderosos golpes en el cuerpo de Rocky y también en poderosos golpes fallidos que le darán al final tremenda derrota nunca antes sentida. Rocky, a diferencia de las peleas anteriores y las que tuvo con Apolo, termina súper bien, muy energético y con un semblante alegre. Después de esto, hay una pelea pendiente de él contra Apolo a puertas cerradas que termina en un intercambio de puños. Según Rocky, años después revela que Apolo ganó, pero no creo que sea la verdad o al menos ganó de una forma diferente a lo que sería una pelea profesional. Y llegando a la cúspide de poder, Estados Unidos vs Rusia. Iván, junto a su equipo de entrenamiento, buscan retar a Rocky Balboa en una pelea de exhibición para demostrar que un boxeador amateo ruso es capaz de hacer frente al campeón del mundo. Sin embargo, a Apolo Krik le queda ese espíritu de pelea que lo trae hacia el cuadrilátero y dar todo de sí, aún así si eso significase morir en el intento. Además que Apolo es muy nacionalista y lo toma muy personal en la lucha contra Rusia. Rocky deja que Apolo sea el contrincante de exhibición contra Iván, a pesar que Krik no ha peleado en un combate profesional hace 5 años, por lo que el nivel de poder de Apolo es inferior a su estado en la de Rocky 3, porque otra vez la pega de confiado subestimando a un boxeador inexperto. Y además de no tener un entrenamiento riguroso para la ocasión, Apolo vuelve a ser un showman y se presenta ante Drago sin ni siquiera hacerle poder bajar los puños en el choque de guantes. De primera impresión, la fuerza de Iván es descomunal, es como chocar contra un muro. Aunque no lo parezca, el tiempo ha superado a Apolo, trayéndole un desequilibrio en su estilo y disminución en su fuerza. El nivel de poder de Drago por el momento no es comparable, ya que revienta a Krik hasta su muerte en dos rounds, un Krik no preparado y que el tren de las peleas lo ha dejado atrás. Pero lo poco que se puede observar del estilo de Iván es que muestra una técnica basada principalmente en el jab. Marca su distancia por el largo de sus brazos hasta que desata un gran puñetazo explosivo, pero sin cuanto a fuerza concierne es más fuerte que Rocky y Klaverlam. Tener en los brazos a Apolo moribundo desatará tremenda mirada de determinación en los ojos de Rocky, que sepultará a su amigo con jamás te olvidaré Apolo entregándole su cinturón de campeón. Antes de que Rocky parta a Rusia, se despide de Adrian y la muy le dice Rocky deja bien en clara su determinación y con unas sabias palabras se despide. Entra en su Lamborghini y empieza a recordar todos los duros momentos que pasó para llegar a donde está y cómo Apolo fue parte de su crecimiento, tanto como rival y luego como un amigo y mentor. Una vez en Rusia, esta vez no hay pendejadas con Rocky. Pide un lugar de entrenamiento alejado de cualquier comunidad posible con el único objetivo de ganar. De camino al infierno, el riguroso entrenamiento de Rocky en las gélidas montañas rusas será correr y arrastrar peso en la nieve para el fortalecimiento de las piernas, levantar rocas para el fortalecimiento inferior del cuerpo, levantar troncos para el fortalecimiento superior del cuerpo. Rocky no se olvida de reforzar su técnica en la helada noche y si esto no fue suficiente, viene Adrian y lo alimenta emocionalmente. Refuerza la resistencia del abdomen, su velocidad, los brazos, la espalda... Puta madre, Rock refuerza absolutamente todo. Si creen que en Rocky 3, Rocko ya no se pondría mejor, acá come relámpagos y evacúa truenos. Este es el Prime de Rocky Balboa. Y a todo esto, ¿cómo le va a Iván Drago en su entrenamiento? Mientras Rocky está trabajando en la dura naturaleza, Iván se somete a las duras instalaciones del ejército soviético. Todo el reforzamiento del cuerpo es medido y intensificado por las máquinas para que Iván supere sus límites. Y si a Rocky lo reforzó la llegada de Adrian, a Iván lo reforzará el suero del supersoldado, dándole una fuerza descomunal, destrozando todo lo que llegue a peor. Al final de los entrenamientos, Rocky supera la constancia y exigencia del suyo, llegando a la cima de una montaña. En resumen, el entrenamiento de Rocky se basa en ejercicios de fuerza, resistencia, técnica, combinado con un enfoque en la preparación mental y emocional para la pelea. Todo esto lo ayuda a mejorar su físico y su confianza. Y en la otra cara de la moneda, el entrenamiento de Iván Drago se basa en la tecnología de última generación y técnicas avanzadas de acondicionamiento físico, con el objetivo de maximizar su rendimiento en el ring. Este enfoque, altamente tecnológico, lo permite alcanzar un nivel de resistencia o fuerza y velocidad sobrehumano, la verdad. Y más la huevada que se mete, no hay pendejada con Iván. Quiero decir también que ahora Rocky es autónomo, si bien Duke estaba ahí para que lo entrene supuestamente, le dejó en claro que no lo entrenaría porque no haría falta. Rocky ya había superado esta debilidad, ya que conocía los mejores estilos de pelea y todo lo demás ya lo tenía. Llega la noche del encuentro en Moscú, la casa de Iván Drago, aclamado por su público y respaldado por su gobierno. Y llega Rocky solo con su esposa, Duke y Polly, que lo motiva diciéndole esto. Ambos se encuentran en el ring con una mirada de mierda, sus entrenamientos les ha dado un templo de cero, y Polly se da cuenta y ahora dice esto. A primera instancia, el alcance de Iván es un problema para Rocky, además nos damos cuenta que Iván es super resistente, muy veloz y su fuerza ni qué decir. Pero Rocco lo baja de su nobe en el segundo asalto, conectando un terrible golpe cortador cerca de su ojo. Es aquí donde Iván siente que el campeón es de acero. Y tras 14 asaltos de intercambio de guamazo, llega el decimoquinto, donde se le acaba la gasolina a Iván y no hay quien pare a Rocky, conectando un golpetazo ganador y Drago sin poder terminar de levantarse en el conteo, mientras que Rocco está dispuesto a continuar los rounds necesarios hasta ganar a su oponente. Rocky en su prime está en la cúspide de poder de todos los boxeadores en este universo, incluidos a Creed y lo digo desde ya. Luego de este encuentro, Rocky regresa a su país y se encuentra con George Washington Duke, que es el representante de este boxeador Union Kane, que es totalmente desconocido, así que su nivel de poder también es desconocido. Pero estoy seguro de que si Rocky lo agarra en este momento, lo destroza, lo despedaza la verdad. Rocky se retira del boxeo por el daño cerebral que le causó derrotar a Iván, porque derrotar a esa bestia traería consecuencias, y para más mala suerte aún, se le va su fortuna debido a que su contador se llevó todo su dinero gracias a un error de poli. Rocky regresa a las calles de su antiguo vecindario y se dedicará a transmitir su experiencia a jóvenes promesas del deporte en el gimnasio de Mickey. Aquí es donde aparece Tommy la ametralladora Gon, un joven que no tiene nada más que el ojo de tigre y que sorprende a Rocky en una sesión de sparring, demostrando que tiene todo el potencial para ser una estrella de ese deporte. Tommy se nos presenta con un nivel amateur, como un diamante en bruto que hay que pulir, y pulir mucho, tiene velocidad, agilidad, un jack fuerte y recto, y le gusta terminar con un poderoso gancho izquierdo. Esta es la faceta de entrenador de Rocky, y enseñándole a su muchacho sobre técnica y ritmo, sobre todo trata de pulir sus fortalezas, como la velocidad y la fuerza. No lo sobrecarga con técnicas que ya conoce, como la de Apolo. Tras todo este proceso, Tommy llega a disputar 22 encuentros con 22 victorias, o sea, ha pasado mínimo 3 años, y el boxeador Union Kane ya es campeón mundial de peso completo, llevando al inevitable enfrentamiento de estos dos. Lamentablemente, Tommy rompe su vínculo con Rocky, aceptando ser patrocinado por Josh Washington Duke. Este le da su pelea contra Union Kane, y un hambriento por el título, Tommy Goon, la mitralladora Goon, barre el piso con este, dándole un nivel de poder a Union Kane muy, pero muy bajo. Uno, porque parece que el representante, tiene gran manipulación de boxeadores, ni los supuestos mejores están bajo su firma, pero todos están ahí para llenarle los bolsillos a Duke. Y dos, porque en verdad, Duke quería a Rocky, y parece que aún sigue queriéndolo. Admite en público que Rocky estaba en otro nivel, y tiene a Didier la cabeza de Tommy, haciendo que este se empurezca, y vaya a buscar a su maestro. Tras derribar a Polly, Rocky se molestará, y saldrá a la calle, que es el nuevo ring. Esta, es una pelea totalmente callejera, que no se limita a las reglas del boxeo, así que solo ganará el que mejor cualidades y determinación tenga, y el otro no pueda continuar. Y si bien Tommy está con la juventud, las técnicas, y hasta las malas mañas de espaldear, Rocky, a pesar de recibir todos esos golpes que le generan cumbidos en la cabeza, tiene un burning up, gracias a que recuerda las palabras de Mickey. Y humilla totalmente a quien fue su discípulo, ubicándolo plenamente con un alto nivel de poder. Así es como termina la juventud de Rocky. Muchos años después, vemos Rocky Balboa, o Rocky VI, donde ahora la edad del semental es de 60 años, y al parecer la división de peso completo de boxeados, sufre una escasez de buenos boxeadores, a excepción del campeón Mason, el león Nixon, que si, es bueno, pero ahora en ningún lado hay un buen contrincante. La época de oro del boxeo ha desaparecido, y buscando en historia antigua, un programa de TV hablará de lo que pasaría si Nixon y Rocky se enfrentaran. Dos de tres comentaristas dicen que Balboa lo haría polvo, y el tercero dice que Nixon ganaría por su velocidad y ofensiva. Así que para salirse de dudas, una inteligencia artificial recrea un encuentro entre ambos luchadores, y claramente se demuestra el estilo de pelea de Rocky, dejando crecer al rival, y luego cuando conecta los golpes, lo hace con tremenda intensidad que noquea a Nixon, y el encuentro dura aproximadamente un minuto, y no creo que sea porque el programa necesita tiempo, sino que en verdad sucedería así, creo que Rocky lo desaparecería a Nixon sin mayor esfuerzo. Esta vez, Rocky está pasando por lo mismo que pasó con Apolo en la cuarta entrega, ese fuego, esa bestia interna, ese instinto de peleador, le dice a Rocky que esto no se acaba hasta que se acaba, y que necesita aunque sea un último round en su vida, y este se lo dará a Mason, impulsado por sus representantes que irán por Rocky, para convencerlo. Y acá hay algo muy curioso, porque ni siquiera los representantes de Mason, creen que el campeón hubiera podido contra Rocky. Roku aceptará pelear contra Mason, porque no importa que tan duro pegue el campeón, lo único que importa es lo duro que resista, y siga avanzando, porque así es como se gana. Ahora Rocky será entrenado por Duke, esta es una nueva fase en su vida, y este entrenamiento solo se centrará en la resistencia y la fuerza, a la mierda lo demás, porque hasta artrosis Rocky puede tener. Y por las pesas que levanta, e inclusive cadenas, será mejor que Mason cubra bien las costillas. El campeón solo se limitará a entrenar rutinariamente, sin exigir las cualidades que ya tiene, como su sorprendente velocidad. Llegó la hora de que la campana suene, y la multitud está alegre por el regreso de Rocky al ring con 60 años. Ahora, sus estadísticas de Rocky es de un boxeador súper experimentado, conoce bien la derrota, y es lo que lo ha ayudado a tener una resistencia de acero. En cambio, Mason tiene un récord perfecto de 33 peleas ganadas, esto es menor de la mitad de experiencia que tiene Rocky. La falta de competitividad de esta época le impide al campeón superarse más, por esto que su nivel de poder es inferior a la de Rocky y Apolo en la primera entrega, y la de Rocco Viejo actual es menor a la del campeón. Pero no tanto porque Mason se disloca la mano al golpear a Rocky, está golpeando un montón de carne de acero. Es así como se ve la diferencia entre la gran rigidez del cuerpo de Rocky y un boxeador que no ha sufrido mucha tensión a enfrentar contrincantes de un nivel superior. Después de muchos rounds y muchas propinas que Rocky aprovecha en golpear a Nixon, el encuentro acaba con un intercambio de puñetazos, siendo Rocco quien asista al último. Y por una decisión dividida, el león conserva su título, pero termina muy propinado. Así, Rocky disfruta su último round en la vida y cerramos al menos este arco de luchadores de la época de los 70 hasta 90, teniendo a Rocky Balboa como último referente. Y entramos al nuevo milenio con Creed corazón de campeón. Pero hagamos una pausa de las estadísticas de poder ya tenidas de los boxeadores y comparemos las mejores versiones de todos al final. Adonis es el hijo escondido de Apolo Creed. Sin embargo, solo quienes conocían su verdadera identidad era la esposa de Apolo y su entrenador Duke. Así que el niño ha crecido en el anonimato y sin ningún apoyo en el boxeo, pero como es hijo de su padre, lleva en la sangre un león que necesita ser alimentado. Lleva en las venas el boxeo y nos demuestra al inicio de la cinta que su nivel de poder es muy sobresaliente respecto a los luchadores amateurs de las peleas clandestinas. Y nos demuestra más cuando va a visitar al hijo de Duke, el pequeño Duke, que también es entrenador en el clásico gimnasio donde Apolo entrenaba. Donnie nos enseña de lo que realmente está hecho enfrentándose al top 6 medio pesado del mundo, Kevin el banco Grier, que cae rendido después de que Creed le propine dos golpes. Aunque la cosa no acaba ahí, ya que inmediatamente llega a Danny Wheeler el doble, que es el top 2 del peso libra por libra del mundo. Y observamos la cruda realidad de Adonis, que si tiene gran velocidad, es ágil para esquivar, pero no la suficiente técnica para la ofensiva. Y sobre todo su resistencia física es muy pero muy baja ante boxeadores de gran nivel que tienen un mazo como brazo. No aguanta ni 15 segundos. Tras esta dura realidad, Adonis irá en busca de Rocky para que sea su coach. Y tras una larga insistencia, Rocco aceptará entrenarlo, ya que cree que Adonis tiene cualidades para pelear, ya que es primogénito de su amigo. Así que empezará una rutina como Mike empezó con él, aumentando su velocidad, resistencia y dándole técnica. Pero esto no será suficiente y llevará a Donny a un gimnasio en Filadelfia para recuperar todo ese tiempo perdido. Ante la ausencia de alguien, un entrenador que le enseñe un estilo de pelea. Aunque Rocky está viejo, puede guiar al muchacho en entrenar todos esos golpes y ganchos peligrosos, tanto ofensivos como defensivos. Y más que nada, darle un ritmo a su técnica. Es así como Donny, fase 2, llega a tener su primera pelea profesional contra el lío de León Asporino, una joven promesa de la división medio pesado, que cuenta con ya 17 peleas invictas. Pero Adonis ahora cuenta con una gran resistencia, dando una pelea reñida al contrincante. Y sumado a su gran entrenamiento y guía de Rocky, este es superior a Asporino. Donny es un chico inteligente, sabe escuchar a su entrenador y sabe reconocer una oportunidad. Por eso noqueó a León por knockout técnico en el segundo asalto. Pero aún ambos luchadores están en crecimiento. Y gracias a esta lucha, llegará la oportunidad de Creed para enfrentar al campeón Bonito Ricky Conlan, el campeón semi-pesado del mundo. Donde cada uno tendrá una rutina muy distinta de entrenamiento. Por un lado, Donny, para alcanzar su fase 3, Rocky lo guiará a reforzar la fuerza y la técnica, que serán efectivas contra el estilo de pelea del campeón. Y al otro lado de la moneda, Bonito Ricky Conlan solo se conforma con un entrenamiento rutinario para él, para conservar todas sus cualidades actuales. Porque no ve gran amenaza en un boxeador recién salido ascendido por su apellido. Esta es una lucha entre experiencia y el ojo de tigre. Sin embargo, sale a reducir que Donny tiene el potencial para ser un gran luchador. Pero, por el momento, creo que se merece estar al mismo nivel que el campeón semi-completo del mundo. Aunque haya perdido por puntos, obviamente ha sido entrenado y motivado por Rocky. Su nivel de poder no debe ser cualquier cosa. Inmediatamente saltamos a Creed 2, corazón de campeón, y nos muestran el regreso del expreso siberiano que trae consigo a su hijo, Víctor Drago, cuya carta de presentación es destrozar a un rival en cuestión de segundos. A simple vista, apreciamos que es un boxeador muy completo. Pero aún no pondremos un nivel de pelea ya que se dará el enfrentamiento de Adonis. Ya ahora en la división de peso completo, cuyo contrincante es el ya conocido Danny Wheeler el doble, que noqueó a Donny anteriormente. Y que al parecer, ha tenido un glove up bastante bueno, porque ambos están disputando el campeonato mundial de peso completo. Sin embargo, si Creed era muy prometedor, hasta la anterior entrega ahora ha tenido mucho crecimiento. Tanto en el poder resistir golpes que anteriormente lo pudieron haber noqueado, así como también tener un gran impacto al conectar su puño en carne ajena. Así que es superior a Danny Wheeler, llevándose el título de campeón mundial. Pero hagamos una pausa. Donny no ha perdido esa motivación de ser el mejor. Ha crecido demasiado de pasar de una división a otra y él siente ira por cómo ahora los medios están desenterrando ese recuerdo de cómo Apolo perdió la vida. Él no se volvió como Rocky Showman, que al alcanzar el título, perdió lo que más importaba, el ojo de tigre. Pero la máxima amenaza es ahora un drago y el único que ha vencido a uno de ellos en su Prime inclusive es Roco, que se da cuenta inmediatamente que este reto es una locura total para Creed. Aunque como dijimos, Donny está con la fuerza, el ego, el enojo, el título y su mayor concentración en que podrá derribar ese muro. Y vemos cómo entrena con el pequeño Duke, cuyo padre siempre estuvo con Apolo. Y ahora ellos pueden hacer aquello en lo que sus padres fallaron. Sin embargo, su entrenamiento está enfocado en la técnica y la velocidad, mientras que Victor Drago ya es el paquete completo, fuerza, velocidad y una técnica similar a la de su padre. Así que su nivel de poder es uff. Otra vez mencionar a Drago es como decir peligro no se acerque. Y al momento de la pelea hace ver a Creed como si no fuera nada. Como un simple sparring, lo rompe y lo remata contra la lona. Así que su superioridad es notable. Pero ¿este Drago es mejor a su papá? Lo veremos al final. Mientras tanto, Rocky ahora va a ver aliciado a Donny diciéndole la fórmula de derrotar a este tipo de oponentes cuando ya le rompieron las nalgas. Pero después de tanto drama, el aún vigente campeón a Donny se recupera mentalmente y acepta nuevamente entrenar con Rocco. No cabe duda que ahora Rocky es tremendo entrenador, ya que la experiencia con versátiles luchadores lo ha hecho a mi parecer el mejor entrenador de todos. Y no solo lo digo porque te puede enseñar al tener la cura para cada estilo y cuerpo de retadores, sino por la motivación psicológica que inculca a quienes se entrena. Y lo que dice es muy cierto que si quieres que las cosas cambien radicalmente tienes que hacer cosas más grandes. Así que las maletas se preparan para trasladarnos a un nuevo ring de entrenamiento en el acierto donde se tiene que reforzar absolutamente todo el físico y la resistencia tiene que estar sometida al máximo. Por otro lado vemos a Víctor Drago también entrenar muy duro pero algo diferente a lo que sería la evolución de Donny ya que Víctor se queda entrenando con lo rutinario y ninguna serie que rompa su zona de confort no refuerza musculatura solo se centra en pegar más duro y los resultados de ambos se dan desde el primer asalto del encuentro. Pero el ganador se define por los factores uno resistencia y dos motivación que siempre deben estar presentes en un campeón es por eso que Donny by Rocky campeón es superior a Víctor Drago. Y ya por último para terminar con este universo de peleadores viene Krayt 3. Acá nuestro muchacho está más maduro y ha tenido un encuentro que otro llevándolo a su última pelea contra bonito Ricky Conlan teniendo a mi parecer estas estadísticas de poder. Después de esa noche de retiro Donny solo hará una vida normal de civil al ya no tener contrincantes y nuevas figuras aparecen como Félix el guerrero Chávez el actual campeón de peso completo y el próximo aspirante al título es Víctor Drago. Y yo pienso ¿Chávez será más poderoso que el mismo Víctor Drago? ¿Con todo este tiempo Víctor no llegó a ganar el campeonato luego de Krayt? Pues primero analizaremos la llegada del nuevo boxeador Damian Diamante Anderson un muy antiguo amigo de Donny casi como su hermano un prodigio del boxeo de la división de menores que acababa con cualquiera de su corta edad pero fue encarcelado durante 18 años y ahora que está libre quiere abordar nuevamente su sueño de ser boxeador y bueno Donny lo pone como sparring del guerrero Chávez demostrando que el diamante está en excelente forma ya que Chávez apalea todos sus sparrings y Anderson lo hace muy bien a pesar de no haber peleado contra profesionales desde hace mucho tiempo y más aún de peso completo así que si Damian fue o es aún un prodigio para el boxeo y por cuestiones planeadas por Damian él mismo tendrá la oportunidad de enfrentar a Chávez por el título teniendo cada uno de los contrincantes entrenamientos exhaustos pero aún nada fuera del ordinario para superar un verdadero desafío pero si ambos están más que en excelente forma al momento de estar en el cuadrilátero por un lado Damian Diamante Anderson en solitario sin un coach y por otro lado Félix el guerrero Chávez forjado bajo el sello de Duke y Adonis y acá hay algo muy confuso para el análisis de poder de pelea el guerrero si cuenta con experiencia por algo es el campeón con 26 encuentros por otro lado Damian ha sido un prodigio desde temprana edad y aunque no ha peleado con profesionales ha sido sparring de Félix conociendo sus fortalezas de técnica y en qué brazo tiene más poder así que se concentrará en debilitar su izquierda además de hacer mucho daño con golpes que le podrían causar una descalificación pero es muy cuidadoso y sobre todo veloz para conectar esos letales golpes que sabiendo la única manera que logrará derrotar a Chávez es por un knockout también me saca de muchas dudas Félix ya que tiene una resistencia muy buena y si tiene oportunidad te hará daño pero Damian utiliza muy seguido la defensa cangrejo muy efectiva al estilo de pelea de los boxadores actuales pero sobre todo del muy estudiado Félix y tras una intensa presión sobre el campeón conecta un puñetazo ganador arrebatándole el cinturón por un conjunto de factores físicos técnicos y estratégicos el nivel de poder del diamante supera al guerrero tras este choque Adonis estará muy molesto con Damian por cómo obtuvo la oportunidad de disputar el campeonato a pesar de que éste se la brindó pero cómo lo ganó y sobre todo porque Damian le saca en cara esa falta de ayuda que no tuvo de Adonis todo este tiempo en la cárcel así que rompe el lazo con su amigo y posteriormente Creed lo reta públicamente encontrarse en el cuadrilátero llevándonos a una nueva sesión de entrenamiento Donnie alejado del ring por tres años tiene que recuperar toda esa forma de campeón nuevamente cosas positivas en su entrenamiento es la exigencia en restablecer su resistencia tiene de sparring a un lesionado pero un potente Victor Drago que me parece se ha vuelto un boxeador menos peligroso y amigable y tiene todo su equipo de personas de entrenamiento en cambio Damian entrena solo con su propio estilo es muy de nivel por cierto tiene buena coordinación en tanto la defensa y el ataque y si se exige lo más que puede con lo que tiene aunque creo que pudo ir a otro lugar para exigirse mejor y es que se confía de lo lastimado que está Donnie a lo largo de su carrera la noche la noche cae en el encuentro del ex campeón de peso semi y completo del mundo a Donnie's Creed y llegando el nuevo campeón Damian Diamante Anderson cuyos físicos son muy similares la pelea es muy pareja es un encuentro lleno de full técnica ataque y defensa cada uno tiene aberturas y oportunidades para intercambiarse buenos golpes ya que su estilo base son muy similares y Damian ya no usa ese estilo sucio que usó contra Chávez y a pesar de eso su estilo es de un campeón así que confirma que era superior al guerrero pero la experiencia aún la conserva a Donnie a pesar de comerse una terrible pinta se levanta y tiene una visión muy penetrante para los espacios descubiertos donde hay que conectar los guantes es así como llega a noquear a Damian en el doceavo asalto y evidentemente su nivel de poder es superior terminando Creed 3 hemos visto todos los boxadores de este increíble universo y es hora de seleccionar a aquellos que siempre nos han causado dudas sobre quién ganaría a quién empezando primero a mi parecer con Apolo Creed de Rocky 2 como peleador base teniendo una técnica privilegiada y un baile de pies que ningún boxador se le compara pero lamentablemente para ese tiempo él ya era muy viejo y estaba para su retiro aún así su nivel de poder es muy alto gracias a que es un atleta con herramientas pulidas para el boxeo como segundo boxador pondremos a Claver Lang destacado sobre todo por su increíble fuerza pero no contaba con gran arsenal de técnicas aún así si te llegaba a rinconar probablemente te destroce además tenía muy buena resistencia en todo el cuerpo y si el oponente no acababa una pelea rápida contra él probablemente vaya a perder por la paliza que recibiría como tercer participante pondremos a Tommy Goon la ametralladora Goon este chico tenía todo el potencial para ser uno de los grandes lamentablemente el boxeo ya iniciaba su época de corrupción más grande donde los representantes escogían los oponentes más fáciles para sus protegidos por eso aún estaba verde al no pelear contra verdaderos boxeadores y cuando lo hizo contra Rocky ya retirado y con daño cerebral aún así perdió muchas como cuarto boxeador tenemos al campeón Mason el león Dixon el cual si sufrió la verdadera decadencia total del boxeo al no tener rival alguno aunque si es que tenía mucha técnica y velocidad al enfrentarse a Rocky de 60 años con un cuerpo aún de piedra este se rompió la mano confirmando que Mason nunca tuvo un gran rival la verdad y si creo que si comparándolo con Tommy Tomy lo destrozaría por mejores cualidades y sobre todo porque tenía buenas enseñanzas de pelea por Rocco aún así estos dos últimos ambos serían apaleados por la gran técnica de Apollo Creed cuando todavía era el campeón como quinto participante está bonito Rick Conland de Creed 3 que después de pagar su condena en la cárcel siguió en el mundo de boxeo para conseguir recuperar su título y siendo consciente de la fortaleza de Donnie perdió en el segundo asalto pero es porque Donnie ya estaba a otro nivel por su percepción en los movimientos aún así si no hubiera sido Creed el oponente por el físico y técnica Conland hubiera acabado con cualquier otro como sexto en la lista agregaremos a Félix el guerrero Chávez para esta generación de boxadores a partir de Rocky 6 con Mason y toda la saga de Creed se centra mucho en lo que es la técnica eso sí acá solo está permitido llegar hasta el 12 a borrado así que los antiguos boxadores de la saga de Rocky son más resistentes teniendo un récord de 26 victorias y una derrota en una era muy competitiva además de estar coacheado por experimentados entrenadores y más aún siendo el actual campeón su nivel de poder es muy considerable además se ve que tiene disciplina lastimosamente perdió casi humillantemente porque Damian conocía perfectamente todos sus movimientos en séptimo lugar agregaremos a Damian Diamante Anderson de la última pelea contra Creed que para mí es un boxeador muy completo con gran físico resistencia defensa técnica ofensiva y está lleno de sorpresas así que si te descuidas o caes en una de sus pintas vas a perder sí o sí y una comparación que he querido hacer es contra Clover Lang y sin duda por las técnicas agilidad en esquivar y la sorpresa que te puede dar Damian sería el ganador Damian tiene muchos recursos inclusive los sucios como octavo participante está Víctor Drago en su segundo encuentro contra Donnie donde sin duda le faltó despojarse psicológicamente de sus tormentos contra su madre y la decepción a fallar aún así genéticamente era una maldita bestia si Damian es un luchador completo Víctor en ese momento era aún más ya que parecía una maldita máquina de poder y velocidad en noveno puesto agregamos a Donnie's Hollywood Creed en su pelea final contra Víctor Drago un Donnie muy pero muy peligroso súper resistente al castigo e impulsado a seguir por el recuerdo del legado Creed y está más que decir el tipo de entrenamiento que siguió supervisado por Rocky Balboa estando por mí a la par con Rocco de Rocky 3 ante su segunda pelea ante Clover Lang un encuentro entre ambos cualquier cosa podría pasar el número 10 se la lleva Iván el expreso siberiano Drago todos absolutamente todos sabemos que con Iván no había pendejadas lo mejor de la genética combinado con las mejores instalaciones para entrenar combinado con el suero del super soldado dan como resultado una maldita bestia encarnada y sobre todo el único deseo de Iván es pelear y ganar psicológicamente nada le afectaba y finalmente al rey su corona Rocky en su puto prime para domar a la bestia de Iván Drago Rocky hizo un entrenamiento de mierda además que tenía una resistencia de cero tenía voluntad y ningún boxeador en este universo podría con estar Rocky si Drago con toda su potencia y fuerza no pudo noquear la dura cabeza de Rocky ninguno más va a poder si un campeón como Mason no pudo romperle las costillas a Rocky de 60 años y Drago no pudo hacerle ningún daño en el cuerpo nadie más va a poder lograrlo y si alguien tan alto como Drago su ventaja de estatura no fue problema para Rocky no creo que alguien que le dé cara a cara vaya a lograr lastimarlo Rocky con lo aprendido de Apolo se hizo súper veloz es más hasta técnicas de defensa sabe y no la suele usar para que el rival se desgaste más rápido en conclusión nadie puede superar a este boxeador que puede llegar a más de 15 rounds y bueno creo que este sería un análisis simple de lo que he podido ver de mi saga favorita tal vez tengas una discrepancia conmigo y me gustaría que lo escribieras en las cajillas de los comentarios tal vez pienses que Apolo Creed podría estar en aún más alto nivel porque supuestamente ganó a Rocky en la tercera entrega propinándole un ojo morado pero ahí ya estaba muy viejo aunque físicamente no lo pareciera y él mismo admitió que ya no tenía ese ojo de tigre para las peleas bueno esto ha sido mi análisis y muchas gracias por ver te invito a que me sigas en mi Instagram que solo tengo 3 seguidores y decirte que estaré haciendo resúmenes de películas próximamente mi nick es Don Champagne pero en los juegos me dicen Champagne muchas gracias por ver nos vemos vamos a ver vamos a ver